Bienvenidos a DavidTech. Hoy os voy a enseñar cómo optimizar DaVinci Resolve para que podáis editar cualquier tipo de vídeo, incluso 4K en cualquier ordenador, aunque no sea muy potente. Aquí arriba os dejo mi curso para principiantes de DaVinci Resolve para que podáis iniciaros en la aplicación. Vámonos al ordenador y os enseño los cuatro métodos que podéis utilizar para poder editar cualquier tipo de vídeo en cualquier ordenador. La primera opción es cambiar la resolución de lo que estáis viendo en el monitor de referencia, en esta pantallita de aquí. Para ello es tan sencillo como ir a resolución de la línea del tiempo con Archivos Proxy y elegir el 100% de la resolución total. Podéis elegir el 50% o el 25%. Aquí lo que va a cambiar es la resolución de lo que estáis viendo en el monitor. No va a afectar al resultado final. Otra opción que tenéis que es bastante interesante y yo la uso mucho es cuando estáis editando y empecéis a aplicar correcciones de color, empecéis a aplicar efectos. El programa tiene que renderizar en tiempo real cuando estáis reproduciéndolo. Sin embargo, si le dais a reproducir, renderizar en caché, aquí tenéis varias opciones. Si elegís automático, lo que va a hacer DaVinci Resolve es empezar a renderizar todo el vídeo con todos sus efectos para que se quede en memoria. Esto evidentemente va a hacer que ocupe espacio en disco. Os voy a enseñar cómo se borra. Pero básicamente lo que va a hacer es, cuando apliquéis algún efecto, veréis que en principio sale en rojo. Y al activar esta opción, lo que hace DaVinci Resolve es, una vez que lo visualicemos, lo renderiza y queda almacenado. Por lo tanto, la siguiente vez que lo reproduzcáis, ya está almacenado en memoria y va a ir mucho más fluido. Todo esto hace que genere un montón de archivos que se acumulan en el disco duro o donde tengáis parametrizado para que se guarden. ¿Cómo veis esto? Si os vais a DaVinci Resolve Preferencias, en almacenamiento veis la carpeta donde se guarda. Entonces es conveniente que de vez en cuando os vayáis a esta carpeta y eliminéis toda la renderización que hay ahí para librar espacio en disco. Lo que yo suelo hacer cuando acabo un proyecto es venir a reproducir, eliminar renderización en caché, todo. Así, cuando acabo de editar un vídeo, me vengo aquí y borro todos los renders de este proyecto en concreto. Así no tengo que acordarme de ir a borrar todos los renders en general, pero sí que es buena costumbre de vez en cuando ir a esa carpeta y borrarlo todo. El tercer método que os recomiendo para optimizar el flujo de trabajo es iros a vuestros ajustes de la línea del tiempo. Normalmente si tenéis vídeos en 4K, pensaréis que tenéis que editarlo aquí en 4K para que tengáis un resultado con la mayor resolución posible. Pero lo que os recomiendo aquí es bajar la resolución a 1080, de acuerdo, y esto lo que va a hacer es reducir la línea del tiempo en la que estéis trabajando a 1080. Pero cuando acabéis el proyecto, antes de exportar, os venís aquí y la cambiáis a 4K. Y una vez cambiada a 4K, ya vais a exportar con la máxima resolución que tienen vuestros vídeos. Una cosa muy importante que podéis hacer aquí para que vaya más fluido es veniros a los archivos optimizados y rendirección de caché. Lo que podéis hacer es que la rendirección de caché, aquí veis la calidad. Cuanto más arriba, más calidad tiene. Así es como sale en un ordenador Apple. En un ordenador Windows os dejo aquí el pantallazo de cómo saldría. Entonces, si veis, arriba es lo que más calidad tiene y abajo es lo que menos calidad tiene. Y en este caso, en mi caso, lo pongo en esta calidad, la rendirección de caché, para que esos archivos que renderice sean una resolución menor. Así que cuando lo reproduzca, sea más fluido. Y ahora vamos a la cuarta opción, que es la que mayor optimización nos va a dar, pero también es la que es un poco más compleja. No por la complejidad, sino porque requiere más tiempo. Y es trabajar con archivos proxy. Los archivos proxy no son más que una copia del archivo original en una resolución mucho menor para poder trabajar de una manera más fluida. ¿Y cómo se genera un archivo proxy? Antes de generarlo, vamos a ir a los ajustes del proyecto de nuevo y vamos a ir a donde estábamos antes, archivos optimizados y renderación de caché, y cambiar la resolución de esos archivos. Entonces aquí podemos elegir la resolución del archivo proxy. Por ejemplo, le pongo 50% de original y la calidad se la bajo a esta de aquí. Al igual que también podemos cambiar los archivos optimizados. Entonces, cambiando todas estas calidades y bajándolas, cuando generemos archivos optimizados o archivos proxy, vamos a conseguir que esos archivos tengan menos calidad y sean más fáciles de editar. Pero no te preocupes, porque cuando exportes, no hay que hacer absolutamente nada, DaVinci Resolve va a exportar utilizando los archivos originales. ¿Cómo se genera un proxy? Simplemente le darías botón derecho encima del vídeo que quieras, o encima de los vídeos que quieras, puede ser uno o varios, y tendrías que darle a generar archivos proxy. Y esto es lo que os decía, que es un poco más pesado, porque va a tardar un rato en generar el archivo proxy de cada uno de los vídeos que tenéis. Si tenéis muchos vídeos y son muy largos, pues evidentemente este proceso va a llevar más tiempo. Una vez acabada la creación del archivo proxy, solo tendrías que ir a reproducir y marcar esta opción, usar archivos proxy. Veréis que tenéis desactivar, preferir archivos proxy o preferir originales. Si yo dejo preferir archivos proxy, DaVinci Resolve va a utilizar los proxy siempre que haya generados algunos. Si no hay, evidentemente va a utilizar el archivo original de la cámara. A su vez, cualquier archivo que tengáis, le podéis dar botón derecho y generar archivos optimizados. Y esto lo que va a hacer es generar también un archivo, una copia del vídeo que tenéis en una menor resolución. Como hemos visto en la pantalla de ajustes de nuestro proyecto, ahí es donde parametrizamos las resoluciones de estos archivos y de los proxy. Entonces, como veis, en reproducción podemos utilizar los archivos optimizados o podemos utilizar los proxy, lo que mejor os convenga a cada momento. Y insisto, estas opciones las podéis utilizar sin problema porque cuando vayamos a exportar nuestro vídeo, el programa va a utilizar los archivos originales. No va a utilizar ni los optimizados ni los proxy. O sea que vais a tener la mayor resolución posible. Espero que este vídeo os haya ayudado. Si os ha aportado algo de valor, pues considera suscribirte y darle al like, que esto ayuda mucho con el algoritmo. Y si no, pues bueno, seguir haciendo vídeos hasta que te convenzca para que te suscribas. Si tienes cualquier duda o comentario, déjamelo abajo para que yo os lo pueda resolver. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el siguiente vídeo.